pues pariente como estás bienvenido a tu canal haciendo herrería guasimo pariente hoy la instalación de nuestra puertita en color chocolate en esta puertita con un bonito diseño aquí está miren esta la vamos a instalar pariente ahorita bienvenidos sean todos ustedes y vamos a darle duro y masizo parientes y el pariente miren me quedo la instalación de nuestra partita en color chocolate chau